El 1 de junio es el Día Nacional del Donante, el cual se celebra con diversas actividades y homenajes a estas personas y a sus familiares, y con la intención de transmitir esa necesidad de que la población integre la donación en su legado personal de últimas voluntades. La tasa de donación de órganos en nuestra provincia alcanzó el pasado año los 46 donantes por millón de habitantes, duplicando las medias anuales alcanzadas por los países de la Unión Europea. El coordinador de trasplantes del sector Málaga, Domingo Daga, ha destacado esta mañana en el Hospital Virgen de la Victoria, donde se ha instalado una mesa informativa de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, y la importancia de transmitir la necesidad que existe de que la población integre la donación al final de la vida y así eliminar la lista de espera de 200 personas en Málaga que están esperando un riñón. El órgano que más demandado en la actualidad para trasplantes es el riñón con mucha diferencia. El año pasado, en el 2015, en España se hicieron alrededor de 5.000 trasplantes de órganos sólidos, y de esos prácticamente 3.500 fueron riñones. Los 1.500 restantes, fundamentalmente hígado, que fueron 1.100, y entre corazón y pulmón alrededor de 300 y pico cada uno. Es decir, que el riñón sigue siendo el órgano que más frecuentemente se utiliza para terapéutica, para tratamiento, y es el que hoy día posibilita lo que os decía antes, es decir, que ya más personas en España vivan con un trasplante renal que funciona y que les permite vivir con absoluta independencia una vida autónoma, que personas que necesitan pasar 3-4 veces a la semana por un centro hospitalario y dializarse 3-4 horas al día, con la servidumbre que todo eso genera. El próximo miércoles, a las 12 y media de la mañana, tendrá lugar la ofrenda floral en el Monumento al Donante de Órganos, en la Plaza de la Solidaridad, con la participación de familiares de donantes, trasplantados y profesionales sanitarios. El jueves se oficiará la catedral y la misa en recuerdo de todos estos donantes. Gracias a esta generosidad, en nuestra provincia se trasplantaron el año pasado un total de 194 órganos, de los cuales 127 correspondieron a riñón. Recordar que en el año 2015 fueron 194 trasplantes los que se realizaron en la provincia de Málaga y que seguimos a la cabeza en trasplantes de órganos de lo que son de riñón, fundamentalmente, y de hígado. Y por tanto, creo que eso también, como digo, es gracias a la tasa de donación y al equipo de profesionales que existe. Desde aquí, animar a la población a participar e informarse en estas mesas durante esta semana, a participar en estos actos de agradecimiento a todos los donantes y, desde luego, animar también a mantener este nivel de donación de órganos y de tejidos, porque en el futuro facilitarán la vida a muchas personas que pueden tener esta necesidad en algún momento. Además, durante toda esta semana, del 30 de mayo al 3 de junio, se han instalado mesas de información que serán atendidas por familias de donantes, voluntarios y trasplantados en lugares céntricos y estratégicos de la capital y de la provincia de Málaga. Gracias.